¡Suscríbete al canal! 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 A dos compadres que cuentan, voy a hacerles un corredor El grado se lo respetan, y se tratan como amigos En Colichis se pasan, y en Durango los han visto Uno de ellos Lope Campo, y el otro mi amigo amigo Aunque no tienen problemas, me reservo su apellido Siempre hay que ser como somos, y nadie va a hacernos ruidos Cuando andan ahí en Durango, con el Tonka yo pasea Un hombre muy respetado, con gente que lo rodea Y en donde quiera que él anda, hay amigos que lo aprecian De Culiacán a la sierra, hasta Vasco Quinsalero Y el Tonka yo andaba alegre, le tocaban los canelos Y el cumpleaños de su padre, todos andaban contentos De chicos sufrimos mucho, hay que reponerlo todo Mientras que tengamos vida, gozándola a nuestro modo No somos ricos compadre, pero si hay malos antojos Ya me voy para San Juan, lo invito a dar una vuelta Ay, después compadre el bingo, por tierra blanca pasea Al cabo no sobra tiempo, hay que echar una cerveza Corrido señores, no chingaderas, ánimo Así nomás, viejo Compadre, usted nunca tiene ganas de retirarse Para que yo me retire, primero le crece la pata al mollo No importa cuánto me tire, aquí los recibo y les paso el costo Y si es en agosto, quisiera que fuera pronto Para que conozca el miedo, primero se quema mojado un leño Quizás me vaya primero, pero ha de ponerle empeño Porque con palabras yo también creo en los sueños Me contó a faltar razón Ya inventaron mil mitotes, también gastaron saliva Andan a mandar reportes, pero nada más me miran Piden chichi y no responden, quieren dar con la cría Para que tire la toalla, primero le salen a las a los alacranes Sigan tirando veneno, que yo sigo con mis jales Si ocupan dinero, aquí traigo pa' prestarle Para que deje la obra, primero se dobla un palo de mora Y mientras llegue la hora, mis pilas son de veinticuatro horas Y en mis tendereros, no cualquier gancho se atora Ya inventaron mil mitotes, también gastaron saliva Andan a mandar reportes, pero nada más me miran Piden chichi y no responden, quieren dar con la cría Compare, ya tenía tiempo queriendo grabar este tema con usted Y ahora venimos con mi compa Julián Mercado A todas las chafaladas señores, ánimo Continuamos señores Se llama Renunciación Armangre, compa Julián Ánimo Hoy nomás me pare Qué chulada como Esto sí, es algo muy bueno Te miento como tú No quiero verte llorar Quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Puro ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Te voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela El corazón Ay, no más Donde anda el dolor Lista Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres, mi amor Me voy de ti Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como vos te bendició No habrá reproches de parte mía Solo me importa Solo me importa que seas feliz Y ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Ahí le mando un saludo Con todo respeto Para todas las bolas de cabrones Que dicen que mi compa Matamá Que canta en segunda Que canta en primera Canta donde el viejo quiere Ahí le mando un saludazo A toda la raza que dice eso Ánimo Señores, a la orden Un fuerte abrazo a todos Compadre Jorge Julián Mercado Ánimo chavalos Bueno, vamos a enviar Este correazo por acá El 14 de las composiciones De su compa Julián Mercado Algo que me hizo el honor Mi compa Jorge Voz de mando de grabarlo Un placer Al contrario, muchas gracias Por la confianza De una casa Gracias Muy agradecido compa Ahora lo vamos a echar Con mi compa Fantasma Y mi compa Jorge Y un servidor Vamos a ver como sale Con guitarrona Un saludo señores Ánimo Chulada Vámonos Háblate compa Carlito Solo porque agarre el dilema De su dinero hacer bailar al perro Dicen que ya soy un cagazón Es que yo no le saco al bulto La neta si le atoramos Y es que pendejo no soy Yo no me he dejado de nadie Es que me la han hecho La pagan y pa'l amigo aquí estoy Y si a veces me miran solo No ando solo con mi super y mi R No ocupo a ningún cabrón Tengo bastantitos tiros Pa' hacer giras Y pa' llenar dos, tres veces Hasta el tronco el cargador Soy el catorce Soy amigo compadre del gavilán Y soy sobrino del señor ¡Échale cabrón! ¡Júe! 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 ¡Solo aceite compadre! ¡Só! ¡Eso! ¡Échale combo Julián! ¡Échale viejo! ¡Zum! ¡Así está! ¡Échale sonora! No me la pego de bravo No presumo una riqueza Mi propio modo cargo yo Soy sencillo Te hago giras Con un tiro de mi R No es necesario usar dos La puntería no me ha fallado Me gustan mucho las armas Más he de dado del señor De aquel señor exmilitar Que fue mi padre Pero ay qué bonita escuela Fue la que usted me inculcó En espíritu de mis amigos Y enemigos Los que siempre he adelantado Lo pisteamos en su honor Ya sabe que estamos al tiro Y un saludo pa'l guachito Te llevo en mi corazón Ahí no más Chayano Eso Arriba la chavalada compadre Salucita con más Julián Ahí no más Ánimo Ahí estamos Chabalones Vamos aventándonos Este rolonón Gracias porque volviste Compa Julián ¿Sí lo tenés en el repertorio compadre o no? Sí, cómo no Oye, con él aprendimos a tocar Siempre tenés en el repertorio Gracias porque lo viste Muchas gracias Arremángale compañeros Un honor viejón Estar por acá Al lado de usted viejón No, igualmente compañeros Entre todos Compa Jorge Placer, gran placer Márquenle compadre Gracias por el que Te volviste Muchas gracias Si vieras que amarga y triste Es la soledad Sentí que sin tu presencia Iba a morirme Que nunca más en tus ojos Me iba a ver ya El llanto que por ti lloro Sale del alma Ay, no más Son puras gotas de sangre Del corazón Mi vida sin tu presencia No será vida Y yo no quiero vivirla Más sin tu amor Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides de aquel que mata Es un crimen Es un crimen Y tú con abandonarme Me das la muerte Me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Ay, dolor ¿Dónde andas, dolor de cabeza? Con sentimiento Con sentimiento, compadre Julián Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides de aquel que mata Es un crimen Y tú con abandonarme Me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Todo lo peor A ver, compadre Vamos a jalar la greña Viejo Ánimo Un, dos, tres De lleno entró al contrabando Por influencia de un amigo Al cartel de Medellín Donde fue bien recibido Era una mafia de grandes A como dicen decimos Para entrar a trabajar Le pusieron condiciones Palabras que al escucharse Sabes que tratan con hombres Toma, oiga, este trabajo Le dijeron los patrones A los primeros trabajos Hasta todos los ascendieron Porque todo en trabajo También se paga a buen precio Lo vieron que era muy listo También rifaba el pellejo Disfruto de su dinero Por varios tiempos Por varios tiempos se dijo Quiso dejar a la mafia Porque ya era poderoso Ayer de ella los problemas Estaba violando el negocio Su nombre se ha reservado Todo ha pasado de noche No es que yo esté de su parte Tampoco tengo reproche Lo cierto es que se ha perdido Sigan mirando el reporte Pues cuál sería su final Día que el desaparecido Se sabe que entró a la mafia Más nunca de su destino A lo mejor esté muerto O tal vez haya este vivo Eso ¡Ay, no más, mi viejo! Ah, sin nada, señores, saludcita Así, compa Vamos a enviar este correazo De los corridos buenos De esos que dan ganas de tomar Y no se quitan Vamos a enviar el albañil Al ritmo de guitarras Vamos a ver cómo sale Compa Carlitos Jalice Casi nada Ya llegó la cal en piedra Y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Y tampoco soy malora Dicen que soy golondena Pero mi voz sano Soy albañil, es muy cierto Pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mis pantalones de peto Mis chamarras de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo giro Lo gano con mi cuchara La cantada y la guitarra Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Se los doy con alegría Para que nunca se olviden Este fantasma algún día Aquí se apagó el candil Señores, hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril Los ideas de la semana Ahí no más Continuamos Continuamos con canciones y corridos, señores Pero este corrido no puede faltar nunca, señores Se llama Caballo de Patas Blancas Julián Mercado y todo el equipo Me compare Jorge de voz de mando Y el compa fantasma, compa Jálese, compa Carlito Sin faltar su servidor Ánimo, chaval Caballo de Patas Blancas Con herradura de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero Mi amor La gente por donde quiera Ya sabe que soy matero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi pirieta Es mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones Y el miedo a que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Ahí nomás pa' que bailen y digan Y arriba Sonora, compa Julián Su lado vigente, Durango Compa, arriba Zacatecas Yo sé que me están buscando Con ansias desesperadas También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dice que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo a que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Ay Dios Cholada Compadre Continuamos Salen bien por acá Este corredazo La sombra más grande Mi compa Fantasma Por acá Agradeciendo la invitación Compañeros Continuamos con un corredazo Señores Se llama La sombra más grande Con mi compa Julián Mercado Y su equipo ¡Arránquenle viejo! Ahí más Y arriba La chamanada Señores Ay paturo Dicen muchas cosas Pero poco es verdadero Hasta me calculan En billones mi dinero Que si mando Que si traigo Que si colo Que si opero Que los más buscados Ahora estoy como el primero No les debo nada Ni tampoco quiero Solo soy de ranch Y me distingue mi sombrero Si algo les ayuda Lo que tengo No he robado Diario es que madrugo Y le echo vuelta A mi ganado Por los barrancos Por el monte Por la sierra He caminado Dura fue mi infancia Y aún así aguante callado Muchos me conocen Pocos me han mirado Se oye que me han visto Por los rumbos del salado Entre los setenta Y los noventas Trabajaba Y eran otros tiempos El respeto se ganaba Los problemas Se arreglaban Con tanto lona y amada Más con el gobierno Con la gente involucrada No he perdido el corte Sigo en la jugada Firme y muy derecho Como somos los zambada Cada quien su santo Baile prende veladoras Fácil no es el jale Aquí recula soleatoras En cuestiones de la chamba No se aceptan las demoras Menos las envidias Son los que andan de habladoras De un principio sabes A lo que le atoras Vida solo hay una Y con los años la valoras Cuando miro al cielo Se me viene un trago amargo Extraño a mi nieto Pero sigo sin embargo Los demás de mis retoños Nunca se me van de largo Y el flaco va al frente Es el que ahorita está al mando Gordo y serafín Saben que respaldo Y al niño Vicente Donde esté se los encargo Nunca se me olvida Lo de Chuy y su caballo Soy fina persona Pues mi padre fue un buen gallo Los errores y los golpes Son los que me hicieron callo Dicen que de abril El mes que sigue es mi tocayo No les quede duda Sigo siendo asayo Ismael Zambada Y pa' la gente Le do' el mayo Chulado compadre Corredazos no chingadera Así mero compadre Ánimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video